Bien, pues les voy a hablar de las transformaciones icónicas del concepto propaganda en México de 1930 a 1945. Bien, el estudio de la palabra propaganda me parece muy oportuno para entender algunas de las transformaciones que vivió la política en el siglo XX. La palabra, pues según la mayoría de los estudios que rastrean su genealogía, viene de la voz latina propagare, pero se puede rastrear por lo menos hacia el siglo XVII en el contexto de la congregación de propaganda FIDE proclamada por el Papa Gregorio XV. Sin embargo, como sabemos, es una palabra desafortunada porque en algún momento, yo creo, del siglo XX, se empezó a asociar con técnicas de manipulación, con las dictaduras modernas, con la psicología de masas. Y bueno, yo descubrí a partir de mis investigaciones en México que, pues, esta transición de un significado a otro obviamente se relaciona con los grandes eventos del siglo XX, especialmente las guerras, pero creo que en buena medida este cambio es deudor de la introducción de los medios de comunicación masiva. Voy a destacar la reproducción técnica de las imágenes, especialmente la fotografía de los carteles, la radio y el cine. Y me parece de gran interés en este nuevo escenario mediático, cómo se empiezan a ampliar los medios de la política. O sea, además de panfletos, gacetas, boletines, revistas, etcétera, la política se empieza a mediar abundantemente por medios gráficos de carácter técnico, por la radio y por el cine. Por lo tanto, me parece importante preguntar qué ocurre con la política cuando sus comunicaciones ya no son únicamente textuales, sino que se prolongan a través de nuevos medios, especialmente de tipo acústico, gráficos y visuales. ¿Qué métodos puede desarrollar la historia conceptual cuando aparecen otros soportes en la comunicación? Esta es una pregunta que siempre tuve a lo largo de mi investigación, que me estuvo dando vueltas y ahora me atrevo a formularla frente a ustedes. Y ahora les quiero presentar muy brevemente una descripción del proceso de transformación de la palabra propaganda en el caso de México, en este periodo concreto de 1930 al 45, no sólo en sus dimensiones lingüísticas, sino en una dimensión que voy a llamar icónica. Ahora, para quienes no están muy familiarizados con la historia de México, el periodo que aquí trato, en la historiografía mexicana, se considera un periodo de reconstrucción nacional, muy importante después de la Revolución. Y en este contexto se creó un sistema informativo por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas, que se llamó el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, que voy a llamar el DAP, obviamente siguiendo el ejemplo de otros países. Yo consulté los archivos de esta oficina para entender qué tipo de propaganda era la que estaba a cargo del DAP, y en este sentido la historia conceptual fue muy útil. En varios documentos percibí que la palabra, por lo menos había acumulado varios estratos semánticos, les voy a hablar de tres. La palabra se utilizó primordialmente en su sentido más general, o sea, como divulgar, extender, difundir, incluso como sinónimo de hacer publicidad. Esto es muy importante porque en este momento están emergiendo justo empresas de publicidad, se están publicando tratados, aparece la figura del publicista profesional, y esto produce un conflicto entre los dos conceptos, entre publicidad y propaganda. El gobierno en muchas ocasiones las utiliza de manera indistinta. En segundo lugar, la palabra también era un sustantivo para nombrar materiales, o sea, como carteles, folletos, libros, revistas, programas de radio y anuncios publicitarios. En los archivos hay un, bueno, hay varios conjuntos de legajos que se llaman solicitudes de propaganda, donde se percibe claramente este significado. Aquí les pongo algunos ejemplos que no me voy a detener en ellos. Y una tercera acepción es la, equivalía a mostrar la propaganda como lo que el gobierno llamaba mostrar la verdad sobre el progreso de la revolución, y mostrar para ellos la verdad significaba dar cuenta de todo el estado de los trabajos y las obras sociales que estaba haciendo el gobierno, porque según ellos, toda esta exposición de obras, pues, iba a promover adherencia y inmediatamente iba a erradicar todos los comentarios que estaban, los comentarios negativos que estaban circulando sobre el país en ese momento. Aquí les pongo un ejemplo también donde se utiliza la palabra en esa acepción. Ahora, cuando yo estaba en este ejercicio de rastreo conceptual, descubrí una dimensión que tal vez podríamos llamar metalingüística, digo esto con, a lo mejor, un poco de falta de tacto, pero en fuentes iconográficas, especialmente en carteles, percibí que quizás estuvo produciendo una comunicación diferente o una propaganda que no necesariamente correspondía con el catálogo de significados que yo venía percibiendo en los documentos. Los carteles son muy variados, en su mayoría son informativos, como estos que les muestro aquí, son invitaciones a asistir a eventos agrícolas, a campañas de alfabetización, de vacunación, antialcohólicas, etc. Muchos de ellos son collage, como estos, de figuras de animales o de cultivos, instrumentos, con un texto informativo, que puede ser una invitación a un evento. En este sentido, me parece que las ilustraciones funcionan como una decoración anexa a la información, en el sentido de un tipo de propaganda informativa. Y aquí me parece interesante también la reiteración de la figura del maíz en muchos carteles, no solo de invitación de temas agrícolas, sino que está muy presente en temas culturales. Y hay que mencionar que en este periodo hubo un esfuerzo muy grande para promover el cultivo a través de la campaña ProMais, pero al margen de este contexto, me parece que la presencia constante del maíz es una evocación directa de las artes gráficas del país. Es un tópico muy recurrente, como vemos en la pintura, en la escultura, en la artesanía, aquí vemos el ejemplo de los códices prehispánicos, hasta los murales modernos de Diego Rivera. Y esto quizá también tiene que ver con que varios colaboradores eran artistas muy reconocidos como Carlos Mérida o Carlos Orozco Romero, José Uribe Maltos, que de alguna manera me parece que actualizaron una tradición visual para incorporarla en los dominios de la propaganda moderna. Entonces, puede ser que esta estrategia de desplazar un ícono por varios medios históricos, quería evocar una estrategia que quizás no habría logrado un panfleto o cualquier otro medio textual, así es que su mensaje, bueno, si es que había un mensaje, me parece un tanto distinto al de meramente informar o de divulgar o de propagar como me lo estaban informando las fuentes textuales. Obviamente es un terreno muy complejo que nos vuelca al terreno de la semiótica, así nos pone la frontera entre la historia y la teoría de la comunicación, que podríamos discutir aquí también. Ahora, quisiera dejar hasta aquí este punto, voy a saltar hasta el año de 1942, cuando México declara la guerra a los países del eje, y desde este momento el significado de la palabra me parece que se estabilizó, y el cambio más importante, bueno, que me parece más interesante en el vocabulario de las oficinas de gobierno, tiene que ver con lo que llamo un giro patriótico, el sintagma de propaganda patriótica que se comenzó a precipitar en toda clase de documentos, en los mismos legajos de solicitudes de propaganda y avisos que manda el gobierno a toda suerte de empresas para que introdujeran estas leyendas que les estoy poniendo aquí, que las metieran en sus productos como fuera. Entonces hay algunos ejemplos, por ejemplo, este es un anuncio de cementos, que puso este mensaje, la B de Victoria, en los sacos de propaganda, y también en algunas revistas. Un fabricante de caramelos, por ejemplo, empezó a poner leyendas de propaganda sobre la batalla por la producción dentro de las envolturas de sus productos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la propaganda se está amalgamando con la publicidad y está invitando a adoptar comportamientos de tiempos de guerra y también está apareciendo en un espectro muy nuevo de soportes. Ahora, respecto a los carteles, el cambio más evidente fue material, físicamente son de mucho mayor calidad y de tamaño en relación con los anteriores. Es importante decir que en este momento se adoptan las técnicas de offset, que permite una mayor definición de color y también permite incluir cuadros de texto y fotografías, esto no ocurría con la propaganda anterior. En cuanto a temas y composición, predominan imágenes alusivas al patriotismo y al panamericanismo, como la bandera, los colores patrios, el águila y la serpiente, imágenes de soldados, armas, personas en posición de salud a la bandera, etc. Entonces, ahora, bueno, voy a saltar, hay otros ejemplos de propaganda en este tiempo de guerra. Me voy a la conclusión, me parece que la palabra mantuvo siempre su sentido original como divulgar, informar o difundir, pero poco a poco fue padeciendo este proceso de sincronización, se fue contaminando, digamos, con el sentido de la palabra en tiempos de guerra. Y este cambio no solo se percibe en comunicaciones textuales, sino que tiene una presencia visual con sus propios códigos, su propia gramática, que nos lleva a pensar si realmente se abrió un espectro nuevo de significados para la palabra. Entonces, esta última idea es una invitación para pensar como al menos en el siglo XX, hay una presencia de sistemas de comunicación, digamos, que transforman la política y la hacen más compleja. Gracias.